Bueno, muy buenas a todos y todas. Vamos a ver en este vídeo de Binance cómo proteger al máximo tu cuenta y maximizar la seguridad. Al final es algo que quieres, si vas a utilizar esta wallet de forma seria o como mínimo si vas a tener cierto depósito, pues que nadie pueda robartela. Así que bueno, vamos a ver cómo puedes proteger gracias a las opciones que nos da Binance tu cuenta al máximo. La mía está medio protegida, así que voy a aprovechar en este vídeo para hacerlo. Vamos aquí arriba, una vez estés logueado con tu cuenta, aquí arriba tienes un logo de una persona donde tienes tu correo y demás. Vamos a entrar en seguridad, pulsamos encima y aquí es donde tenemos todas las opciones disponibles. Mira, vamos a ir paso a paso para que veas lo que recomienda Binance y diríamos lo que yo habilito o suelo habilitar. Tenemos por ejemplo llave de seguridad, aquí podemos activar con una llave de seguridad que vendría siendo físico, algo similar a un USB que es algo muy potente. Yo no lo tengo habilitado, necesitarás tener este dispositivo, por ejemplo el que te menciono aquí, para poder hacerlo. Tenemos también lo que es el código que te piden antes de acceder a parte de la contraseña, pones la contraseña y luego te piden este código. ¿Este código cuál es? Pues el de la aplicación de Google Authenticator, ¿vale? Se vincula con Binance a través del código QR y a partir de ahí pues como que es un código que es dinámico. Cada vez va cambiando, va cambiando cada 5 o 10 segundos. Entonces, bueno, pues siempre sea diferente y básicamente vas a tener que acceder a la aplicación de tu móvil de Google Authenticator para ver qué código te pide para poder loggearte en Binance. Yo esto lo tengo activado, ¿vale? Luego tienes la verificación con número de teléfono. Es para, bueno, que te tengan que enviar un SMS antes de iniciar sesión. Yo como tengo el de Google Authenticator, este lo tengo desactivado porque más o menos es lo mismo, ¿vale? Te envían un código, en este caso en vez de la aplicación, como SMS. Pones el código para acceder. Y luego tenemos la verificación de correo electrónico y es que si, bueno, detectan que has abierto tu wallet en otro dispositivo diferente o lo que sea, te hacen también confirmar que eres tú con un envío al correo electrónico que tienes registrado en la wallet. Estas son las opciones de autentificación de dos factores. Luego tenemos seguridad avanzada, si bajamos. Tenemos la contraseña de acceso que debe ser lo más compleja posible. Esto todos lo vais a tener, obviamente, la contraseña es base. Lista blanca de retiros. Aquí tenemos una cosa interesante, ¿vale? Y es que si solo quieres que se puedan hacer retiros a X direcciones específicas. Si lo activas, pues podrás configurarlo. En mi caso tampoco lo tengo. Y tenemos código anti-phishing. Esto lo voy a activar, ¿vale? Para que veáis. Lo que haces es eso. Creas un código, ¿vale? El cual te ayudará a prevenir intentos de phishing en sitios web o direcciones de correo electrónico falsas de Binance. Lo que te dice aquí es que lo que va a hacer es, con este código, tú vas a ver que en todos los correos de Binance oficiales va a haber este código. Si no hay este código, significará que no es oficial, porque es lo que estás activando, ¿vale? Así que, bueno, yo voy a poner uno. Obviamente, súper censurado. Enviar. Puede tener máximo 16 dígitos, mínimo 4. Y ahora me pide, pues a mí la verificación de dos factores para dar el OK a eso. Listo. Ya lo tengo, ¿vale? He activado esa nueva parte. Vamos a seguir con otra opción, como ya está activo. Me dice los dos primeros cifras que he puesto. Y luego me dice dispositivos y actividades. Esto no es como tal algo de protección, pero sí que es algo de revisión de la protección. ¿Por qué? Porque aquí dentro vas a poder ver qué dispositivos han entrado en tu cuenta, ¿vale? Desde qué tipo de sistema operativo o sistema de teléfono, de la dirección IP y la ubicación y demás. Obviamente, si aquí ves a alguien de China y tú eres de España, pues algo raro ahí, ¿vale? Y bueno, ya por último tenemos la actividad de la cuenta, donde es similar. Tú vas a poder ver la actividad, pero de forma mucho más específica. Como ves, en caso de que veas algún tipo de actividad sospechosa o intuyas lo que sea, puedes desactivar la cuenta. Y temporalmente no se podría usar la cuenta ni hacer nada con ella, ningún envío ni nada, hasta que es, digamos, lo des por solucionado y lo puedas volver a activar, porque podrías hacerlo. Así que esto es un poco todo, ¿vale? Me faltaría activar esto que lo recomienda Binance, como ves aquí, la lista blanca de retiro, pero no lo voy a hacer. En mi caso no es necesario. Pero bueno, si te ha servido ya sabes que puedes dejar like. Puedes también aportar si quieres y nada, decir cualquier pregunta que se intentará, como siempre, responder. Un saludo y hasta el próximo.